Hola que tal amigos, algo que hemos preparado con mucho cariño a sus amigos de María Cherellanos Entrega total para ustedes Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal ¡Ea! Música Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal